¿Cómo se cumplió el equipo del Atlas, cuando tenían que ganar para mantener esa velita encendida y ya no depender de lo que haga el Atlético de San Luis, como está por terminar su partido contra Tigres? ¿Cómo se siente por el resultado del día de hoy? La verdad que contento, hoy creo que mis jugadoras respetaron muy bien las ideas, fueron propositivas, buscaron tener la pelota y hoy nos da la posibilidad de sumar y estar todavía con posibilidades, como bien lo dices, para clasificar. Entonces, bueno, nos da ese ánimo para pelear hasta el final por todo lo que se pueda hacer. Hoy vimos intervenciones claves por parte de Camila, el cabezazo en el primer tiempo y par de intervenciones que ayudan a bajar el arco, esto les ayuda en la cantidad de zapatos. El clásico zapatío en unos días y pues cerrar por todo para la zona de ahí. Sí, bien lo dices, en defensiva por ahí tuvimos un par de distracciones que por fortuna resuelve muy bien Camila, que bueno, pues para eso está también el portero, para ayudarnos a que se pueda mantener el cero en el arco y eso es lo que hoy me da también la tranquilidad, mantener el cero y poder haber rescatado los tres puntos. En una cancha que la verdad no es fácil, a pesar de cómo va el equipo del Atlas, creo que la verdad que cada vez vemos que va mejorando la calidad de sus jugadoras. Aprovechando, profesor, si me permite, hablando del tema de las distracciones, las que cometen las jugadoras de Centellas que no capitalizan sus chicas. ¿Qué decirles también en ese tipo de jugadas? Porque bueno, hoy par de jugadas que tiene el equipo de Centellas que no capitalizaron, que no terminaron en gol. Sí, bueno, ha sido un tema de toda la temporada, distraccioncitas en las dos áreas, donde efectivamente no estamos oliendo sangre de las distracciones del rival, pero bueno, para eso estamos trabajando. Al final del día es generarles confianza, al final del día es tratar de darles recursos, eso es como solamente en el entrenamiento, en el trabajo, en el día a día, y que de a poco también vayan creciendo nuestros futbolistas. Gracias, señor. Gracias. ¿Cuáles fueron las proyecciones que habían hecho ustedes al principio de temporada? Las gobernadoras están todavía peleando por el tema de Villa, sobre todo porque venían de un torneo donde habían clasificado. ¿Cuáles serían las expectativas a corto o mediano? Mira, ha sido un torneo muy atípico para empezar en la calendarización, para seguir en la reconstrucción y la reingeniería que se está pensando de este equipo, para darle paso y cabida a jugadoras jóvenes y que podamos ayudar a su crecimiento. Y, lógicamente, eso en algún momento cobra factura, ¿no? Y en el calendario tan atípico que tuvimos, donde en un mes nos enfrentamos a los seis mejores de la liga, pues, lógicamente, tuvimos nuestros altibajos más bajos que altos, muy marcados, y es lo que hoy estamos arrastrando para esto, ¿no? Pero, bueno, no hay pretexto. Nuestras proyecciones era, obviamente, buscar la clasificación. Sabíamos que no entre los primeros cuatro teníamos esa realidad, ¿no?, para el plantel que ahorita tenemos. Pero, bueno, todavía estamos en esas posibilidades dentro de la proyección que tenemos, ¿no?, de aspirar a esa clasificación. Gracias. La proyección de Aguascalientes, pues, concluye prácticamente el penúltimo partido como local para el equipo después de vaya semanita complicada, ¿no?, en donde hemos visto la recuperación de algunos de estos elementos. el aprovechar minutos por parte de otras, ¿con qué sabor de boca te quedas en el partido de un día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. No, pues, hoy, la verdad, nos quedamos con un sabor de insatisfechos, evidentemente, por el resultado, la derrota, pero de molestia, de inconformidad, porque, pues, creo que fue un partido como iba a ser, parejo, cerrado. Creo que Atlas también ha estado sufriendo este torneo, con lesiones, con una reestructuración. Nosotros, pues, igual, y una semana que nos tocó compleja, pero el partido estaba ahí, todo el tiempo el partido estaba ahí, estaba, estaba ahí, y seguimos adoleciendo de la responsabilidad en la táctica fija y, bueno, el día de hoy nos vuelve a costar un partido, ¿no? Entonces, esa situación donde creo que tuvimos tres o cuatro jugadas muy claras de gol, donde no podemos aprovechar, o sea, en esa situación, pues, bueno, ya es algo que tenemos que, pues, que dejar en claro que necesitamos ser más inteligentes en esas situaciones. Quedan dos fechas, una visita y contra Tigres el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, ¿qué decide Jorge? Si ya has pensado sobre él, alguna continuidad, ya has platicado con la directiva, ¿qué decisión vas a tomar a partir del 4 de noviembre, cuando prácticamente, bueno, el equipo rompa filas y seguramente para diciembre, para preparar el torneo de enero? Bueno, no sé, la conferencia de prensa pasada contra América lo mencioné, estamos en una reestructuración en Necaxa, tenemos un proyecto a tres años, donde en tres años el equipo tiene que calificar, la primera etapa fue los primeros seis meses del torneo anterior, donde teníamos que tomar decisiones entre quién continuaba y quién no, y a partir de este semestre es un año y medio en la segunda etapa, donde en este año y medio el equipo tiene que lograr ciertos objetivos y empieza la reconstrucción, entonces, el proyecto está ahí, el proyecto está ahí desde el equipo mayor y la sub-19 y ahora en la sub-15 que ya estamos formando, entonces, el proyecto de la reestructuración de Necaxa no es a resultados de un semestre, es un proyecto a mediano plazo, donde queremos lograr esos objetivos y, bueno, es empezar a trabajar, y que ya lo estamos haciendo durante el torneo, para saber qué sigue en esta siguiente etapa, de este próximo semestre, para al cabo de esta segunda etapa de reestructuración de año y medio, alcanzar los objetivos y en el último año, que es la tercera etapa, lograr la calificación. Gracias por ti. Nada. ¿Qué tal, profesor Sergio García de Necaxa TV? Preguntarle por el tema físico del plantel y cómo se encuentran actualmente en este partido, sobre todo en este encuentro, vimos que les costó mucho el tema físico, por encima de todos los demás partidos en lo que va el torneo, ¿cómo se encuentran las chicas físicamente ya a estas alturas del torneo? Sí. La verdad es que para algunas de ellas ha sido un trajín muy cargado, porque tuvimos una buena parte del torneo con lesiones, que algunas de ellas todavía no recuperan. Entonces, algunas de ellas tuvieron que tener muchos minutos de más, no pudimos darle vuelta todo el tiempo al plantel. Lo hicimos esta semana medianamente, con los dos días que tuvimos a México, con los dos partidos. Contra América vimos algunas jugadoras que no habían iniciado. Tratamos de dosificar para que el partido de hoy pudiera estar lo más enteras posible. Pero bueno, siempre una jornada doble. En el femenil es muy compleja, muy apretada. Y bueno, tenemos otro partido el jueves, que es otros días cortos para recuperar. Entonces, sí hay varias de ellas que ya están con carga, con molestias. Pero bueno, a final de cuentas, pues han seguido trabajando, se han esforzado por dar lo máximo. Y bueno, lo que queremos es que ya no tengamos mayores lesiones para que puedan terminar el torneo y iniciar bien la pretemporada. Y por último, me falta preguntarle cómo está Jorge Gómez ya a estas acturas del torneo. Siempre se habla de las chicas, que evidentemente son las protagonistas dentro de la cancha, pero usted en su persona, ¿cómo se encuentra? Es que por el tema de estrés que ha sido sobre todo este torneo, porque no son resultados prontos en este tipo de procesos. Pero usted, ¿cómo se encuentra física y límicamente respecto a lo que ha sido este torneo? Sí, en el tema de los objetivos que nos planteamos de torneo, era hacer un torneo mejor que el anterior. Eso se logró desde jornadas, desde principios de mediados de torneo. Obviamente no quedarnos con esa situación, tratar de mejorar. Entonces, en esa parte, un poco frustrado por el tema de que tuvimos un grueso de torneo muy complicado con las lesiones. Digo, eso no es el pretexto, pero en fin de cuentas tuvimos que echar mucha mano de la Sub-19. Tan así que también al equipo de Sub-19 lo mermamos durante cierta parte del torneo. Pero bueno, a final de cuentas son parte del juego. Y me quedo un poquito más en este cierro de torneo con la tarea de seguir trabajando en cosas que por más que hemos insistido no hemos mejorado. Hemos mejorado en muchas otras. Pero creo que hay situaciones en las que todavía tenemos que hacer más énfasis. Y me ocupa esa parte donde de repente creemos que ya se avanzó en esos detalles y no es así. Entonces, pues hay que buscar diferentes maneras para seguirlo aprendiendo. Y bueno, estar pensando en cómo seguir mejorando y cómo cumplir las pautas de esta segunda etapa que menciono, que sí logramos algunas, pero bueno, queremos lograrlo lo más rápido posible. Entonces, esa parte es de la motivación y de mantenerme ocupado que tenemos que buscar mejores herramientas. De nada. Sí, creo que sí avanzamos en un buen porcentaje. No te puedo decir si en un 50, 70 por ciento. Yo creo que un 40, 50 por ciento avanzamos de un torneo a otro en lo que buscábamos. Hicimos ya una mejoría en cuanto a la estructura de ciertas posiciones. Desafortunadamente, cuando yo sentía que el equipo estaba avanzando o se iba en ascenso, empezamos a sufrir muchos descalabros en cuanto al plantel. Y ese es el riesgo de un plantel corto que no la jugamos para optimizar los recursos de este proyecto. Y bueno, creo que esa parte hay que poner el ojo en ciertos detalles. Pero sí avanzamos. Sí avanzamos un poco en la estructura que queremos darle. Y nos hace darnos cuenta cuáles perfiles de jugadoras pueden seguir en esta exigencia y cuáles de repente se van quedando en la exigencia. Entonces, ahí es donde viene otro análisis y poder determinar cómo podemos encontrar esos perfiles a los que me refiero para la competitividad de la liga. El tema de los jugadores extranjeras, que sí, a lo mejor se habían tenido los torneos anteriores. Pero bueno, por ejemplo, extranjeras de los otros equipos y luego también el baño que tuvieron ellas, sí que terminan cumpliendo bastante la función de ser las jugadoras que hagan la diferencia en el equipo. Sí, bueno, también es una parte de la adaptación, donde pues llegan sin conocer mucho del entorno del equipo, de la ciudad, del país, de la cultura. Y creo que ellas han estado poniendo de su parte para trabajar siempre. Creo que en esa parte no tengo queja de cómo han trabajado. Algunas lo han sufrido más que otras. Pero creo que en el perfil estamos correctos en algo de lo que buscamos. Ahora viene el tema de también cómo viene el futuro para ellas, porque también hay ciertos detalles donde hay que platicar, hay que analizar qué es lo que viene. Y sobre todo el que otros equipos pues están aspirando a extranjeras de un nivel top. Y nosotros tenemos que encontrar ese perfil que quizá de repente podamos potencializar con el trabajo y con el día a día. Entonces también es una situación donde hay que tener mucho análisis, porque extranjeras nos han ofrecido a mí y a todos los equipos, al por mayor no, pero creo que no todos estamos en la condición y las maneras de poder acceder por igual. Y finalmente hablando un poquito más en lo que dice el Checo del tema físico, ¿qué tanto han tenido que alargar a algunos jugadores? Porque hoy era muy evidente con el tema de Karen, que hacía muchas circulaciones, le costaba arrancar, hubo un absurdo ya en el partido, donde ya la vemos reviando. ¿Qué tanto se ha tenido que hacer? No, algunas de ellas han estado jugando con lesiones desde inicios de torneo. Creo que no ha sido el mejor torneo en la parte pareja del equipo físicamente. Desde la pretemporada tuvimos, el primer día de la pretemporada se fracturó Leslie, por ejemplo. Entonces ya desde ahí nos rompe. Y te podría dar mil casos. Lo que sí es que el equipo nunca estuvo parejo en la parte física por altibajos, por lesión, etc. Y eso hace que a final de cuentas pese. También ellas, todas nuestras extranjeras, salvo Easy, que ahorita tiene una fractura también de tobillo, son seleccionadas. Entonces en fecha FIFA, cuando podemos descansar algunas, ellas van y tienen sus dos partidos en CONCACAF. Entonces ha sido complicado para ellas, pero no han dejado de trabajar y hemos tratado de dosificar esa parte. Pero creo que tenemos que ser un poco más parejos en la pretemporada y después en la dosificación de los minutos para poder explotarlas en sus mejores capacidades.